A mí me gusta ser mujer porque me gusta peinarme, me gusta vestir mi traje, me gusta hablar el kiché, y yo me quiero graduar de licenciada. No hay seguridad en ningún espacio de la vida, anteriormente se pensaba que el lugar era el lugar más seguro para que una pudiera estar, pero últimamente con los hechos de violencia es casi que imposible. Yo no tenía a nadie. No tenía dónde ir. El corazón ya no canta. El corazón mutilado. En muchos casos, por la relación que pudo haber existido familiar, ¿verdad?, entre la persona que denuncia y la denuncia, muchas veces se apela a los sentimientos. Tendría que haber un cambio de visión de la educación y cómo interactuar con los niños y niñas en un ambiente de respeto, y que esa sea la cotidianidad de la escuela. En la medida que nos acostumbramos a la violencia, se va a generar mayor violencia. Entonces necesitamos educar, sensibilizar y darle las herramientas a las mujeres para que sepan hacia dónde, qué camino pueden tomar, qué es su propia decisión y qué es su vida la que está en juego. No vamos para abajo. Y hemos recibido amenazas tan duras, con palabras muy groseras, que la respuesta que nosotros hemos dado es la siguiente. Si es tan hombre, aquí estoy. ¡Gracias por ver el video!